Másica streamer. O sea, que yo hago lo que pongo en la pantalla. A ver, sí, sí, sí. Escribe una frase que tú quieras. Escribe alguna frase que tú quieras. ¿Streamer sin ninguna? ¿De streamers? Solo streamers, Luzu. Sí, sí. Solo un streamer, Luzu. Ah, ok. Madre mía. ¿Solo un streamer? Sí, sí, sí. ¿Pero una frase o solo el nombre? No, solo el nombre. Ah, solo el nombre del streamer. Ah, solo el nombre. ¿Pero lo podemos hacer como si está haciendo algo? No, solamente el nombre. No, que hagan algo. Hostia, pues... ¿Haciendo algo? No sé. Que hagan algo. Yo he puesto que sí que hagan algo. Yo he puesto que sí que hagan algo. Sí, yo también me puedo hacer. No tengo nada. No tengo nada. Voy a googlear, voy a googlear. Voy a googlear. O sea, yo también voy a googlear una cosa. Yo también estoy googleando en este momento. Ok, yo también estoy googleando en este momento. Qué tramposos todos. A ver... Es que no sé cómo dibujarlo. Yo tampoco sé cómo... Dios mío. Y se lo dibujó mal. Yo he buscado en google, pero no estoy segura. En fin. Tú... Tírale. Ya. La veremos. A ver. Me va a matar a la persona, pero bueno, lo siento mucho. Ya, a mí también me va a matar, yo creo. Qué mal, qué mal. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Joder. Me pusieron... Joder, tío, es que... Yo creo que con lo que voy a decir, acá, lo van a entender. Si no lo entendemos, que somos tontos, que es probablemente lo que pasa. Hola, pues no pasa nada. Qué mal se me da dibujar, de verdad. No pasa nada. Es que yo no sé cómo va a ir, madre mía. ¿Alguna pista, chat? Ah, bueno. Qué mal se me da dibujar. Qué bien lo he hecho, chicos. Se me renovó automáticamente la suscripción. Todos que jandones, pero igual. Yo pido perdón. Yo pido perdón, de verdad. Yo pido perdón. Yo también, ¿eh? No, de verdad, qué mal. Yo no quiero dibujar, no quiero dibujar. No quiero. A mí... O sea, me estoy sintiendo mal. Yo también me estoy sintiendo horrible. Yo me estoy sintiendo fatal. ¿Pero qué estáis haciendo? Uy, Dios mío. Qué monstruo. Destrozar a las personas. Es lo que estamos haciendo. Pero es que de verdad... Me da muy mal. Da igual. Destrozadlas. No merecen nada. Te andan por culo. Yo he dibujado a una persona que está en esta llamada y he hecho algo espectacular. Ya lo verás, ¿eh? Sí. Madre mía. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo. Mi primer dibujo de Garty es que era basura. Perdón, 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 perdón. No esperábamos nada de ti, la verdad. Cero. No, en serio, cero esperamos. No he esperado nada de ti. Eso ya salió nada más. Me dibujo de la celeta. No me da tiempo. No me da tiempo. Uy, Dios. Esto es lo mejor que puedo hacer. Yo no sé qué poner. Yo no puedo dar. Bueno. Más tenés. Bendito Google, ¿eh? Os lo digo. ¿Qué queréis? Esto. A ver. Esta. ¿Quién coño es? ¡Qué bonito es! ¡Ay, qué bonito! Yo creo que ya sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. ¿Por qué alguien la ha hecho con una polla en la boca? Esto no es broma, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué tiene unos huevos en la barbilla! No sé quién es. 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 Me lo juro que no son huevos. Es la mano. ¡Ah! ¡Qué es el tuyo! ¡Ah! ¡Qué es la mano! ¡Pero se parece unos huevos en la cara! No, no, no. Está pensando. Está como con la cara de… ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, vale. Si no eres solo unos huevos en la cara, entonces no es Luzu. Vale. Es, amén. Es que no sé quién es. Es que no sé quién es. Yo pido perdón. No sé quién es. Pero esto no es una… ¿Quién dice estas cosas, hombre? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando? Ah, dame, dame. ¿Qué me estás contando? A ver. A ver. A ver. Vamos a volar un poquito. Chicos, un poquito. Un saludo. Un gusto estar más de tres años. No, no puede ser. Yo no sé quién es cada uno. Ay, no sé. ¿Es este? Madre mía. Creo que este es amigo de Juan, ¿no? Es el otro. Estoy intentando hacerlo. Dime tus amigos, Juan. ¿Quiénes son tus amigos, Juan? Por curiosidad. No, no sé. No puedo dibujar. No puedo dar pista. No puedo dar pista. Es ilegal, es ilegal. Es que no, no puedo. No puedo dibujar esto. No puedo. No puedo. No puedo tampoco, de verdad. Yo lo siento. No puedo. Esta frase no me gusta, os lo digo. Frase, te tocó una frase. Pobre persona, pobre persona. ¿Esto qué es, Tema? ¿Esto qué es? De verdad. Es que se me da muy mal. No voy a jugar más a este juego porque de verdad voy a deprimir a la gente. Qué desastre. Yo estoy dando mucha pena, ¿eh? No tenías a entrar. Que no, que no me superáis. No tenías a entrar aquí. Que no me superéis. Estoy intentando hacerlo bien. ¿Esto me sale? Está bien. Qué desastre. Me va a matar. Está bien. Me va a matar. Me va a asesinar. Me va a asesinar. A ver qué sabe, gente. Pues ya estaría. Paso, paso. Paso, lo siento. Se ha pidido perdón, ¿eh? Yo de verdad que entendería que me echarais del juego. Yo también. No, no. Ah, está un poquito... Bueno, ¿qué tal? Está fuerte. Está fuerte. Bueno, mi chat dice que parece un muñeco diabólico lo que he dibujado. O sea... Pero la mierda la convertí en oro. Bien, bien. Mira, qué bien. Eso, eso. Qué humildad. Se va a quedar así. Se va a quedar así. Qué humildad, ¿no? Increíble, amigo. Se va a quedar así, mira. Yo de verdad. Qué humildad. Increíble. Ah, tenía que haber hecho así. Humilde. Esa es la bandera de ese spoiler. Nice. Qué mal se pasa. Está bien, se entiende. ¿Qué es esto, colega? Vale, yo creo que sé quién es. Mira, no sé quién ha dibujado lo que he visto ahora mismo, pero quien sea, me cago en tu puta madre. Bueno, 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 bueno. ¿Alguien sabe quién es este youtuber, gente? ¿Qué es esto? Ibai, ¿a cuál de tus amigos se le salió un moco? Que no sé cómo se escribe. Gente, alguien sabe. Ah, no, no, no. Te ha tocado mi dibujo, Juan. O sea, desgraciada que tenga mi dibujo. Ay, no. Yo estoy flipando quién es esta persona. No sé quién ha dibujado esto, pero tiene serios problemas, ¿eh? Se lo compra uno en el chat. No sabe cuáles, por favor, porque yo quiero saber si soy yo. No, 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 es un chico. No, no, no soy yo, ¿eh? Escúchame, ¿pero no tenían que ser streamers? Voy a tener que buscar uno. Sí, es que me estoy poniendo aquí cantando. No sé cómo es este chico. Vale, a ver, voy a poner otra foto de ella. Es un chico. Uf, me la ponen difícil. Lleva gafas de sol, creo, ¿no? A ver. Lleva gafas de sol. Un segundo. No, no, esto está... ¿Cómo se puede borrar algo sin tener que usar la goma? Eh, no hay manera. No se puede. Creo que no, eh. ¿No? Dos palmas. Puedes dar a las flechas de atrás. Control Z, me están diciendo control Z. Ah, sí, 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 sí. Vale, vale. Sí, sí, esto sirve mucho de ayuda. Mierda. Es que no sé, no sé. ¡Mierda! No, no, no. Joder, de verdad, yo paso. Por favor. ¿Por qué están tan enojados en esta ronda? No entiendo. Porque es que es complicado. Las personas que vean esto nos van a odiar y con razón. Es que no, yo no sé si se parece. Es que quiere ser un gorro, pero... No me sale. Chicos, increíble, ¿no? Bien, ¿no? A ver, ¿qué les parece? No sé por qué no les creo. No sé por qué no les creo a Ibai. ¿Qué? Que no sé por qué no te creo el... Chicos, muy bien, ¿no? Está buscando aprobación. ¿Cómo lo ven? Todo mal, pero pues Dios. O sea, tú... Como Ibai, me estoy diciendo que todo... Tenemos tachos. Hola, cuando el pobre ya es mandado. Un saludo a mi amiga, Karina Torres, TKM. Ay, verdad, me faltaron los brazos. Yo entiendo que en este juego se... A ver, voy a poner el mandato. Y tal, pero es que estoy dibujando como si fuera el pinturillo, pero aquí se puede rellenar y cosas, ¿no? Ay, verdad. Sí, sí, puedes hacer lo que quieras. No, 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 no te cortes ahora, por favor, no. Concentración, eh, por favor, va, eh. Vamos a sacarlo, va. No, 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 no. Que me estaba quedando muy bien. Estaba súper orgullosa. De verdad que lo siento, gente, lo siento. Concentración, gente, por favor. Lo siento. Qué locos. Lo siento, lo siento. Ah, no, o sea, me contratan. Me contratan ya. Mañana me contratan. A ver... De verdad que lo siento. Yo, de verdad que lo siento. Ay, no, no tiene brazos. No, no. Hola, hola. ¿Quién es este? Ok. Muchas gracias. A ver... Oye, me acaban de poner literalmente un personaje de Disney. ¿Pero qué habéis hecho? No. Me salen las uñas. ¿Qué youtuber es este? ¿Qué youtuber es este, tío? Que va con un porro. Bueno. Bueno. Reven. Bueno. ¿Cuál no? Es que... Empezamos la lista. El 94% de los tíos. Es que... Qué desastre, de verdad. Gente, quiero que sepáis que este es el último dibujo. Estamos a punto de ver todos. Madre mía. No. ¿Qué se...? ¿Qué cojones? ¿Quién? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Quedo? Estoy sí. Laura, te voy a dibujar, Laura. Pero, a ver, ¿es ella? Madre mía. Me encanta. Voy a dibujarte. Ah, sí, es ella. Ok. Estoy tirando de Google. Necesito ver fotos. Pues como todos, yo creo. Sí, sí, sí. Vamos a dibujarla. Sí, sí, sí. Vamos a hacerle por aquí. ¿Qué color de cabello tienes ahora mismo? Eh, me estoy rapado. Soy calvo. Soy calvo. Es calvo. Verde, verde. No es problema, eh. Es que me he rapado hoy mismo. ¿Sí? Ok, ok. Sí. Qué va. Laura, cuando te veas vas a decir, madre mía, qué guapa que está algo. O sea, que lo has dibujado. Lo estoy dibujando. Estoy en ello. De verdad que lo siento hoy, Laura. No sé cómo tomármelo. O sea, este es... No te lo tomes. O sea, un youtuber y te sale esto, ¿sabes? Y es un youtuber, supuestamente. Sí. Y te sale... O sea, a ver. Ya sé que le tocó, ya sé que le tocó. Ya ha terminado, eh. Pero lamentable. Y Luzu no quiero ni imaginármelo. Con 50 años dibujando, ¿sabes? ¿Hijo de puta? Luzu, como llamas a ser padre. Luzu, como llamas a ser padre, decrate, coño. O sea, estoy dando mucha pena dibujando, pero estoy contento, ¿sabes? Me estoy divirtiendo y me acabas de tirar abajo toda la moral. ¿Iba a ser niño o niña, Luzu? Niño, niño. ¡Oh! Qué bonito. Le pones este estreno. A ver, qué difícil es dibujar con... No, le voy a entrenar para que sea hater de Ibai y sistemáticamente le vaya a poner... No, no. No podrá, no podrá. O sea, antes hater tuyo, Luzu. A ver. Pobre, pobre Luzu. ¿Te imaginas que tu hijo sea tu hater? Sería horrible, ¿no? Eso. Sería horroroso. Oye, te filtras fotos tuyas. Mira, esto se queda así ya. Yo creo que podemos... Yo creo que podemos cerrar el cartifón en estos momentos, hacer como que se nos cae, así no se ve nada de lo que hemos dibujado. Perdón, pero es que no sé cómo dibujar. Yo tengo curiosidad, eh. Tengo mucha curiosidad. No, lo de yo es lamentable, de verdad. Esto es lamentable. Esforzándome, esforzándome para nada. Madre mía, ¿qué ves? Pido perdón públicamente. Pido perdón. Pido perdón. No hay por dónde cogerlo. Va, chicos, ya verás. La hora de la verdad. Paula o no. Paula o no. Ok. Es que no supe cómo hacerla. No, no, no. Pogimare. ¡Pero dice PG! ¡Qué es el MN! ¿Y el PG de dónde viene, Cristelini? Yo no sé. Pogimare. 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 ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Stories muchas. Stories muchas. Instagram. Esco al logo de Instagram. ¡Oh! ¡Qué maldito! ¿Por qué tiene el pelo rosa? ¿Quién tiene el pelo rosa? ¿Tú estás borracha? ¿Tú estás borracha? ¿Quién tiene el pelo rosa? Está borrachísima. Por favor, defiéndeme. ¿Qué pasa? Ninja haciendo twerking. ¿Dónde están las gatas? ¡Hostia, los huevos! ¡No, es el culo! No los huevos. ¿Qué dibujo más perturbador? ¿Cómo parecen huevos? ¿Veis? Mira, mira, ha llegado el mensaje. Está llegado muy bien. Eso sí parecen huevos. ¿Eso qué es? Yo lo que he pensado era muy turbio. F. A ver, tiene un culito de bebé. Tiene un culito de bebé, coño. No, 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 no. ¿Quién es Luxu? Luxu? En una entrevista que se... ¡Ay, qué buena! ¡Luzu, mirete, crack! Joder, Ibai. ¿Qué? ¿No lo ha acertado, crack? No, no, no. Es imposible. Es imposible. ¿What? El Luzu dibujado por un niño de dos años. ¿Qué es eso, Cris? No te lo siento. Es que... Es que... Es que... De puta madre llega a mi turno y me haces eso. Alguien con un ojo más grande. ¿Villín? ¿Qué? No, no, Villín, no. Era alguien con un ojo más grande. ¡Consáblala, por favor! ¡Consáblala, por favor! ¡Qué bueno! ¡Qué hay niños! Yo no lo conocía. ¡Hola! ¡Me encanta! ¿Alguien? ¿Cómo que como un puro? ¿Cómo que alguien? No sé quién es. No sé quién es. La gracia era llegar al personaje. Me encanta. El perro al revés. Se lo está fumando. ¿Youtuber porrero? ¡Porrero! Increíble. O sea, es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Dibujó a Fer. ¿Qué es eso? ¿Estar Yuki? O sea... ¿Por qué es un porro al revés? O sea, ¿qué nivel de drogada lleva? Un porro al revés. ¡Estar Yuki, por favor! ¡Amentado! ¡Ay! Es que... ¡Ay! A mí esto no me ha llegado. Lo siento mucho por eso. La actividad fuera. Gracias, Yuki. Y va con un moco. Y va con un moco. Aquí, aquí yo. Mi error. Mi error. Mi error. Ay. Oh. No. No. Uy, la cabeza en el pelo. Eso no fue. Estuvo muy indeciso del cabello. Logan Paul. O un poco presupuesto. Un poco. ¿Y vos dijo que es algo, amor? ¿Qué haces? O sea, gordo, no, no, gordo, pero o sea, soy un gordo que no se copa la camiseta de su talla, encima. Es como una versión humana de Magic Planet. Soy un gordo de mierda encima, eso tal. Es como una versión humana de Magic Planet, tío. ¡Qué mago! Es una versión humana de Magic Planet. Gonsavela Parola. Vamos a ver a Gonsavela Parola todo. O sea, pues ya pu... Madre mía. Pues yo... Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. No puedo, eh, de verdad Es buenísimo el dibujo de Gemita Pero como que Gonza con O No entendí A ver, le ha petado la cabeza Me estoy veando Alá, que perra Como es algo que nunca sueles hacer Hostia, bir, ojo Mike Wasoski Hostia, que bueno el dibujo Me lo he currao Esa está muy buena Está muy gay qué lindo líquido qué grande lo siento, lo siento está muy bien lo adoro nos está dejando quedar este chico a todos no pintas nada en esta los perdimos los perdimos el perro parece que está enfermo de algo caracha, no un perro lo siento mucho por esto la cagué yo, perdón perdón las manos de cuno es un tiktoker no, es un tiktoker rosalia un tiktoker me loco a ver, suérenme eh, Alex, gracias por esas 5 subs regaladas, amigo dead no me ha salido no me ha salido no lo sé, pero me da miedo lo acerté no me jodas es imposible es imposible ¿cómo? es muy fácil de caracterizar no lo sé oye, Ariel, please para los perros a los gordos y sin brazos y sin brazos ¿qué es eso? no merecía los brazos hey, esperen que el Alex ha regalado como 33 subs amigo, mil gracias y te agradezco un montón en serio mil, mil, mil gracias te mando un abrazo bien grande no, ya está se ha perdió no se ha perdió, se ha perdió se ha perdió que bonito eso está bonito madre mía, Juan perdóname por lo que voy a hacer no perdóname 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 ¿por qué tienes un lápiz en la oreja? no se decía con un lápiz en la oreja en la oreja ¿cómo? pero lo tienes introducido con el oído ¿cómo? bueno, bien está bien qué juegazo, loco pero acá ha dicho Juan ¿que naciste con un lápiz en la oreja? no, no decía Juan con un lápiz en la oreja pero luego entendí después de dibujarlo que encima de la oreja no dentro error gramatical claro ¿que naciste con un lápiz en la oreja? ¡que no! madre mía nadie nació con un lápiz escéndelo bueno, nunca digas nada nunca se sabe lo que te puedes encontrar somos muchos Cristinini ¿tú por qué has hecho un lápiz en la oreja? porque quería simular que era alguien que sabía dibujar se entiende los pintores este puesto de la oreja es que era difícil decirlo es verdad prácticamente para Cristinini nosotros somos terribles dibujando no merecemos el lápiz es cierto sí es verdad ¿habéis hecho un wallfit? yo, yo quiero yo me voy chicos yo también me voy yo creo que también yo también me voy así que os quedáis y yo creo que listo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias